Hola Aries, hoy es lunes 29 de mayo de 2017 y en el día de hoy los planetas Júpiter y Saturno siguen de una forma un poco conflictiva contigo. Algunos aspectos de tu horóscopo te colocan en una posición privilegiada que te ayudará a planear mejor tu dinero y sacarle mayor jugo a todo lo que estás haciendo ahora que tienes la estupenda energía directa de tu regente y eso contradice, o sea, aplaca lo negativo del resto de planetas. No te impacientes por nada, aplica tu tradicional calma y verás lo bien que salen los escenarios que puedan presentarse algo complicados ante ti. Así que respira profundamente y adelante con tu día. Procedamos a describir los aspectos concretos de hoy como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, ¿has tenido problemas de salud hace poco? No te inquietes, es tu tiempo de la recuperación orgánica. Aprovechalo también para fortalecerte y empezar algún tipo de plan concreto de ejercicios físicos graduados pues te irá muy bien en esta nueva etapa que está a punto de comenzar en el mes próximo. En el trabajo no es conveniente apresurar nada que pueda hacerse después o más tarde y en estos momentos tu trabajo requiere mucha estabilidad emocional. Si tu voz interior te recomienda no insistir en una petición laboral, deberás escucharla con atención. Es importante que no te distraigas queriendo hacer muchas cosas al mismo tiempo porque ahí podrías fallar. Y ahora, en el amor, posiblemente estés reviviendo una aventura del pasado o sintiendo el toque energético a través de la distancia de alguien que puede convertirse en una persona muy especial dentro de tu realidad sentimental. Atienda esas señales que proceden de la buena conexión existente entre los dos si hay una persona especial en tu vida y no descuides los detalles para que esa persona se sienta lo más cómoda e interesada por ti. Hasta mañana, Aries.